¿Sabías que en el fondo Escrituras Públicas de la Plata, custodiado por el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, se encuentran decenas de testamentos de mujeres indígenas que vivieron durante el siglo XVI? Como por ejemplo, el testamento dictado por Isabel Cañari, natural de Quito, viuda de Francisco Topa Inca, el año de 1569, o el de María Ñusta, natural de Cusco, casada con Juan Livia, dictado en 1581. Estos testamentos dan cuenta del proceso de incorporación por parte de indígenas de pautas culturales propias del mundo hispánico, como ser, dictar un testamento, acumular objetos y bienes de consumo, o el respeto a prácticas religiosas cristianas. Estos documentos ayudan a los investigadores a reconstruir los vínculos sociales y familiares que las mujeres indígenas construyeron a lo largo de su vida. Estos documentos ayudan a los 10 años de diciembre del día.